en este capítulo vamos a hablar sobre escope o alcance en javascript el término escope traducido al español significa alcance en javascript un escope determina la accesibilidad visibilidad de las variables en javascript hay dos tipos de escope escope local y escope global javascript tiene un escope de función es decir cada función crea un nuevo escope las variables definidas dentro de una función no son accesibles visibles desde fuera de la función veamos ejemplos en el código para ver cómo funcionan los escopes en javascript acá tengo a la izquierda mi página mi código html a la derecha la página html en la izquierda este es el código de esta página html y acá mi código javascript está junto a esta a esta página acá abajo estoy llamando al archivo javascript que se encuentra en la carpeta js vamos a hacer unos ejemplos para entender cómo funciona el escope vamos a ver de manera local y global por ejemplo acá voy a crear una función primero voy a poner acá escope local vamos a ver primero un escope local voy a crear una función llamada ponles mi función no le puedo poner el nombre que desee función voy a poner el nombre de función que desee no hay problema para este ejemplo le voy a poner escope local y para escope global luego lo voy a poner también escope global acá dentro de mi función voy a declarar una variable llamada postre y ahí voy a escribir el nombre de un postre ponmosle gelatina de fresa y luego acá hago un document punto y element by id acá voy a ponerle contenedor 1 ese id contenedor ahorita lo vamos a crear y le voy a poner inner html y le voy a pasar hacerla voy a agregarle tipeoff una palabra reservada de javascript y paso la variable postre que define acá arriba y acá y acá más a un un stream vacío espacio y más nuevamente llamo la palabra postre ok y vamos a ver por qué estoy haciendo esto luego fuera de mi función fuera de la llave escribo document .y element by id y voy a llamar a contenedor 2 también lo voy a crear ahorita en el código html5 y le paso inner html igual la variable postre simplemente ahora acá tengo que crear un id con contenedor 1 y otro id con contenedor 2 voy a ir acá a mi código html5 en medio de estos dos párrafos de acá en medio lo voy a crear esos dos contenedores acá acá copy pego el doble salto doble br y acá voy a crear un vamos a crear acá un 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 span con id contenedor 1 y luego otro span comide contenedor 2 acá le voy a dar otro doble salto br lo voy a pegar para que no se junten los elementos bien este contenedor 1 y este contenedor 2 eso lo estoy llamando acá si vamos acá llaman contenedor 1 y acá contenedor 2 bien ahora voy a actualizar acá la página voy a revisar la consola del navegador acá me dice si vamos acá en la consola de google chrome le he presionado F12 me arrojó este error que la la postre no ha sido definida eeeh entonces con esto estoy diciendo que eeeh la variable postre eeeh está no está no está definida perdón postre a mira acá voy a pero voy a me faltó agregar acá voy a llamar a scope acá eeeh ya mi función scope local la voy a llamar acá por ejemplo acá en el body unlock en el atributo unlock atributo evento unlock voy a llamar a mi función scope local la que he creado la que he creado acá entonces ahora voy a actualizar y eeeh si bien acá me imprime este string que la tiene fresa es un dato de tipo string pero acá en la consola me arroja que la variable postre no ha sido no ha sido definida acá en la consola me dice postre no ha sido definida y esto es porque eeeh la función empieza acá en esta llave y termina acá en esta llave y la variable postre la estoy llamando acá y está fuera de la función y está fuera de la función eeeh acá estoy así acá yo tengo una variable llamada postre que es una variable local tiene un alcance o un scope local entonces para usarla fuera de la función hay que hacer otro tipo de de código no si se puede pero quiero que lo he hecho este ejemplo para que veas que si la variable postre está fuera de la función pues me va a arrojar que no ha sido definida si yo saco esta variable postre por ejemplo la voy a ctrl c y ctrl v de acá afuera la pego y actualizo acá ya no me arroja ningún error porque ya la variable definido está fuera de la función al estar fuera de la función ya pasa a ser ya no está netamente no es una variable local o sea no está dentro de la función scope local ojo que este scope local tú le puedes poner el nombre de función que tú desees yo le he puesto para este ejemplo scope local bien scope local ahora vayamos con scope global obviamente un scope global es un alcance global la variable va a estar siempre disponible en cualquier parte del código a diferencia de acá que la variable postre solo está disponible dentro de la función scope local bien por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de scope de scope global voy a comentar para crear este código para que no haya conflicto acá voy a declarar una variable nuevamente una variable postre que se llame a ver torta de chocolate y acá voy a llamar a mi a mi a mi a mi a mi a mi función a mi función scope global la cual voy a crear ahorita acá escribo function scope global global y acá dentro de mi función voy a escribir document .yc element by id y acá solamente voy a usar el contenedor 1 que ya lo tengo definido acá en mi código de aquí este ya no ya solo para scope global voy a usar este este acá ah y acá voy a llamar a mi función scope global ya no la local porque vamos a probar con global scope global y acá le paso html igual voy a ponerle este string me gusta la un espacio determina la comida doble un más y acá pasa la variable postre ok entonces si actualizo acá me muestra acá sin problema me gusta la torta de chocolate o sea no hay ningún error y la la como saque la variable postre está fuera de la función scope global casi igual como te explique al final de de explicarte la scope local como la variable postre está fuera de la función pues pasa a ser una variable global se puede acceder sin problema y no me arroja ningún error entonces ahí hemos visto que tenemos el scope o alcance de una variable de manera local y de manera global obviamente también cuando aplicas modo estricto y o trabajas con códigos más complejos una variable para hacerla global se puede tratar de varias maneras incluso podríamos agravar agargar windows windows postre y pasaría a pasaría a ser una variable casi súper global pero eso lo vamos a ver poco a poco conforme vayamos aprendiendo javascript conforme vayamos o conforme tú vayas creando el proyecto javascript lo vas a entender mejor como funcionan estas variables bien hasta aquí como funcionan estos alcances de las variables de tipo local y global bien hasta aquí este capítulo sobre los escopes o alcances del curso gratuito de llaves crides de cero nos vemos en el siguiente capítulo